Hola y bienvenidos a los coloquios de eSanidad. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19 y por el incremento de los contagios, vamos a abordar la necesidad de crear un centro estatal de salud pública. Ya estaba previsto desde el año 2011, cuando se aprobó la Ley General de Salud Pública, pero ha hecho falta una pandemia para que realmente un Gobierno se decida a poner en marcha este proyecto. Contamos con diferentes perfiles profesionales para intentar establecer o hablar de cuál sería la mejor estructura, configuración, cuál sería su papel. Y sin más dilación voy a pasar ya a presentar a los integrantes de esta mesa. Por un lado, contamos con Raquel Martínez, que es la secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, al doctor Francisco José Saez, que es vocal de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEM, y por otro lado a Andoni Lorenzo, que es presidente del Foro Español de Pacientes. Precisamente la primera pregunta va relacionada con esto que planteaba. ¿Hasta qué punto la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un centro estatal que coordine los esfuerzos de todas las comunidades autónomas ante futuras emergencias sanitarias? Pues si te parece, Raquel, podemos empezar por ti. Perfecto. Bueno, yo creo que como bien nos trasladas, la pandemia ha hecho que esto sea un antes y un después en todos los ámbitos, pero yo creo que muy en particular en el sanitario y que ya no hay vuelta atrás. Y creo que, bueno, quizá lo triste, como bien nos trasladabas, es que haya tenido que suceder esto, una pandemia, para que nos pongamos manos a la obra. Y independientemente es bienvenido la creación de este centro estatal de salud pública. Pero yo creo que más a más de la creación de este centro se debería trabajar y por parte del ministerio en una estrategia coordinada global de salud pública para este país. Y lo que es más importante, que se cuentre con todas las herramientas de las que dispone el sistema, todos sus recursos, todos sus profesionales sanitarios y, por supuesto, en la parte que a mí me corresponde con todos los farmacéuticos en todas sus modalidades de ejercicio y que pueda contar con la red de más de 22.000 farmacias, que al final es una conquista social de los ciudadanos y la mayor red de inteligencia sanitaria que tiene este país. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que bienvenida la creación de este centro y manos a la obra entre todos para que lo pongamos en marcha cuanto antes y de la mejor forma efectiva. Bueno, un poquito en la línea de lo que comentaba Raquel. Lo primero es agradeceros a Sanidad de permitirme hacer esta conexión online y no poder estar ni con Raquel ni con Andoni, que ya hemos estado en alguna otra reunión en algunos puntos de trabajo, precisamente por una carga de trabajo que tenemos en la atención primaria en esta pandemia y que yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta para que cambie la forma de trabajar y la forma de funcionar desde el punto de vista sanitario. Y en ello, la salud pública tiene una parte fundamental. Yo creo que desde ese, lo llevamos manteniendo desde hace mucho tiempo, no tiene sentido que sigamos en un país con 17 líneas diferentes de trabajo, no solamente de sanidad, sino de salud pública, con criterios distintos de abordar esta situación. Cuando hay una pandemia, es una pandemia para todo el país y por eso debe crearse un organismo de salud pública que tenga carácter nacional, que tenga una serie de fuerza y de reivindicación para manejar estos problemas de salud pública a nivel de toda España y no que luego dependa de cada comunidad autónoma cuando quiera. Tenemos el famoso consejo interterritorial que tiene el mismo problema, que no tiene un funcionamiento, pero en salud pública con esta obligación yo creo que queda claro. Ha habido muchos problemas en este manejo de salud pública en esta pandemia y lo que nos ha hecho ha sido de dejar de manera clara que si no se hace un trabajo en salud pública, los problemas de enfermedades que pueden generarse en nuestro país, que parecía que estaban olvidados ante la pandemia, que parecía que ya no tenían nada que ver, tiene una importancia fundamental y generan una muerte de españoles, generan una muerte de personas que viven en nuestro país y generan una serie de problemas de contagios, de agravamientos, de pérdida de atención a los enfermos que necesitan que de una manera centralizada se ponga en marcha esta actuación. En salud pública creo que es fundamental y sin embargo nuestro país no existe. ¿Cuál sería la visión de los pacientes, Andoni? Bueno, buenos días. Gracias por invitar al foro y a los pacientes el poder permitirnos y traer nuestra opinión. Bueno, yo tengo que decir que desde el Foro Español de Pacientes nuestra visión ahora mismo es de preocupación y digo de preocupación porque después de lo vivido y de lo que estamos viviendo yo tengo que recordar que en su día se creó la Constitución o la Comisión de la Reconstrucción y en esa comisión creo que lo aprobaron todos los grupos políticos o la gran mayoría de los grupos políticos precisamente la creación de este centro. Pero no era un centro lo que se aprobó en su día, o sea, lo que se decidió en su día fue la creación de una agencia. A nosotros, a los pacientes, nos preocupa porque vemos que la creación de un centro no es exactamente aquello que se acordó en su día. Vemos la creación de un centro como algo, no sé si en líneas generales, parecido a lo que tenemos hasta ahora y como decía el doctor, nos preocupa por toda la parte de la descoordinación. Nosotros creemos desde el Foro Español de Pacientes que lo que realmente hay que crear y constituir es una agencia estatal de salud pública, una agencia estatal que sea independiente, que la lideren profesionales independientes y que trabaje efectivamente en la coordinación y en la valoración y en la medición de los conceptos de la salud pública. O sea, que de alguna forma tenemos una cierta preocupación porque no sabemos muy bien cuáles van a ser estos fines y cómo se va a gestionar este centro. Precisamente, coincidís en que la coordinación entre comunidades autónomas sería una de las principales ventajas de la creación de esta agencia estatal o de este centro estatal, pero no sé si podemos incidir un poquito más en cuáles serían las ventajas o los beneficios que daría todo el sistema sanitario, doctor Seed. Yo creo que, no solamente es esa explicación, yo creo que cuando hablamos de salud pública estamos hablando de una visión completamente amplia y de prevenir de alguna manera la presencia de enfermedades. Hemos hablado de la pandemia que yo creo que nos ha condicionado, pero tenemos otra situación. Tenemos en nuestro país, por ejemplo, que cuando hablamos de vacunación de determinadas enfermedades sigue habiendo problemas. No estoy hablando de COVID, estoy hablando de vacunación de gripe, estoy hablando de vacunaciones en adultos, de vacunaciones contra el mismo coco, de vacunaciones contra otra clase de patología, porque no hay una orientación clara, porque no es común. En determinadas comunidades autónomas tienen una obsesión más clara en el trabajo sobre otro tipo de situaciones y no de la salud pública, y hay un déficit de vacunación en ellas. Y hay una serie de problemas en el manejo de las enfermedades generales y de previsión de las enfermedades y de promoción de la salud, que es lo que aborda la salud pública, que está en una crisis tremenda. Estamos hablando de intervenir sobre la prevención en personas sanas. Estamos hablando en salud pública de enfermos, sino en personas sanas para evitar que cojan enfermedades respiratorias. Estamos hablando de la lucha contra el tabaquismo. Estamos hablando de muchas cosas. Son circunstancias que ahora mismo en nuestro país se plantean por cada comunidad autónoma, con situaciones, con procedimientos, con actuaciones diferentes, que en algunas ocasiones coinciden y es una casualidad que van bien. Pero la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Y te encuentras que en ese planteamiento pues es fundamental para prevenir y para conseguir que los españoles y las personas que viven en España cada vez tengan una mejor salud, intentar adelantarnos a eso. Y no depender de en qué comunidad autónoma estés, de qué planteamiento se hace. Y si no te desplazas, no te mueves. Parece como un sinsentido. Tenemos países en la Unión Europea que nos rodean, donde no se produce esa situación. En Francia, en Portugal, que nos rodean, incluso en Alemania o en Países Bajos, de cuentas, que tienen una orientación clara, que esa salud pública tiene un carácter prioritario y orienta hacia la prevención de la enfermedad, hacia la promoción de la salud y evitar ese tipo de complicaciones que aparecen con esta pandemia. Pero hay que trabajar sobre eso. Y eso necesita una orientación clara, que si no se hace, y depende de cada comunidad autónoma, depende de su intención política, de su situación que hay. Y cada una va por su línea. Y yo creo que es algo sobre lo que debemos actuar. No solo pandemia. Hay muchas enfermedades. Hay que prevenir la aparición de esas enfermedades y promover que tengamos una mejor salud. Porque si no, nuestro sistema sanitario va a tener repercusiones. Tanto en aquel como con Antoni. Trabajamos también en el tema de la cronicidad en muchas ocasiones. Y estamos hablando de un sistema sanitario que no va a poder abormar esa situación, porque la parte fundamental es que prevengamos de alguna manera esa enfermedad. Y es lo que, como no hay un órgano central que lo oriente, no vamos a conseguir. Raquel, ¿cómo cuantificarías las ventajas de este centro estatal? La verdad que no puedo estar más de acuerdo con las palabras de Francisco. Francisco, me dejas casi poco que añadir, porque como bien estás trasladando, ya no solo es el coronavirus, lógicamente, nos ha venido esta pandemia, pero es que hay muchísimas más cosas. Estamos hablando también, por ejemplo, de las resistencias antimicrobianas. Muy probablemente nos traigan peores, ojalá no sea así. Y debemos prevenir. Importante. Y todo esto es que no entienden ni de fronteras, ni de administraciones, ni de códigos postales. Y estos 17 modelos lo que nos hacen ver, efectivamente, es que no se afrontan las enfermedades de la misma manera en una comunidad autónoma que en otra. Y esto yo creo que es que lo tenemos que evitar. Lo tenemos que evitar. Ojalá este centro, me estabas comentando, Juan Pablo, ventajas, pues bueno, vamos a ver también cómo se constituye, cuál es su órgano de gobernanza. Es que desconocemos mucho ahora mismo de cómo se va a proceder a esta creación y de realmente cuál va a ser su contenido y quién va a formar parte del mismo. Y esto es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, desde el Consejo General de Farmacéuticos, lo que también hemos pedido es que se cuente en ese órgano de gobernanza con las propias corporaciones profesionales. Que se cuente también con los pacientes, como no puede ser de otra manera. Los consejos generales, al final, representamos y ordenamos a todos los profesionales sanitarios que todos los días están luchando y velando por la salud pública de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se cuente con nosotros que se sumen todas las energías, que se sumen todos nuestros recursos y potenciales siempre en este afán de luchar o de contribuir al interés público de este país. La pandemia nos ha dejado claro que tenemos déficit, déficit en atención primaria, que tenemos que mejorar también la atención sociosanitaria. Y como no, y como bien nos comentabas, Francisco, la salud pública es fundamental, prevención, 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 y de una manera coordinada, si es posible, en este país, y que nos comuniquen también a todos, porque yo creo que estos aspectos son patas muy importantes y ahora mismo tenemos que generar eficiencia ante cualquier circunstancia, esperemos que no sean muy malas las que vengan, pero que sí que debemos trabajar muchísimo más coordinados. Y Andoni, ¿cuál sería la visión de los pacientes en cuanto a las ventajas? Hombre, las ventajas, pues evidentemente, de no tener absolutamente nada a que ahora tengamos un centro, pues son muchas, ¿no? Pero es un poco lo que ha dicho el doctor y lo que dice Raquel, ¿no? Tampoco sabemos con detalle exactamente cuál va a ser la constitución de este centro, ¿no?, de salud pública. Nosotros los pacientes, insisto, somos partidarios de que lo que se tiene que constituir es una agencia de salud pública y que esté formada, pues precisamente por personal independiente, y hablando claro, y en castellano, el que repara las tuberías es el fontanero y el que repara los cristales es el cristalero, y en el ámbito sanitario, un centro o una agencia estatal de salud pública debe estar gestionada por los profesionales del ámbito sanitario, completamente independiente, si fuera del ámbito político, porque si no nos encontramos en las situaciones que decía el doctor, al final la política se mezcla, se mezclan los presupuestos, la economía, las finanzas, y esto al final nos lleva a esta descoordinación y a esta sensación de falta de equidad que tenemos los pacientes, ¿no?, y cómo miramos a nuestros vecinos de al lado que tienen unas prestaciones que nosotros no tenemos, y además añadiría otro concepto que creo que es importante, porque vamos tan atropellados, los acontecimientos nos desbordan tanto, que hay que tener muy en cuenta que una agencia estatal de salud pública también tiene que trabajar en la prevención, es decir, anticiparse aquellos posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Evidentemente ahora tenemos una situación que no estamos para prevenir, sino para solucionar el presente, pero también tiene que tener estas funciones, ¿no?, el que esta agencia de personal independiente proponga a nuestra administración cuáles son las estrategias futuras que se tienen que llevar a cabo en nuestro sistema nacional de salud. Precisamente también atención primaria y farmacia han sido dos de las áreas o sectores donde más ha recaído profundamente el peso de la pandemia. ¿Cuáles serían los problemas o los primeros problemas que consideráis que se deberían solucionar? Empezamos el turno ahora con el doctor Saez. Hombre, a los que somos mayores y trabajamos en zona rural, todavía recordamos, lo digo porque han mencionado un tema muy clave, es decir, la colaboración entre los profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos comunitarios, que a veces se olvidan en las tareas de prevención. Entonces, precisamente ese es el punto que debemos utilizar, es decir, como profesionales sanitarios, es lo que decía, yo todavía recuerdo, empecé a trabajar hace muchos años en la provincia de Guadalajara y con el compañero de los farmacéuticos comunitarios que estaba allí, trabajábamos en la prevención de enfermedades, hacíamos un análisis, hacía él un análisis del agua que había en el municipio y detectábamos que había un problema y conseguimos corregir eso, anticipándonos esa situación. Esa es la línea de trabajo. Ahora tenemos la ventaja de que contamos con asociaciones de pacientes que nos puede permitir transmitir esta información para prevenir las enfermedades de manera más directa a los pacientes, porque a veces los profesionales sanitarios tenemos un cierto sesgo de que comentamos aquello, como decimos los médicos, comentamos aquello que es nuestro vicio, nuestra forma de hablar, que no nos entiende nadie, ya no es que no lo escribamos y no nos entiende. Y precisamente tenemos esa ventaja y ese sería el planteamiento. Es decir, aprovechar en ese centro, ojalá fuera una agencia, como dice Antoni, pero yo me temo que no, no va a ser, con lo cual va a tener unas características, pero aprovechar en ese centro la participación de los trabajadores sanitarios. Existo. En el trabajo, en personas sanas. Sé que esto es duro para muchos compañeros, pero cuando tú vas a un hospital, con perdón, ya eres un enfermo. Y lo que estamos hablando en la salud pública son personas sanas. Y si estamos en contacto con personas sanas, somos profesionales de atención primaria y los farmacéuticos comunitarios. Y ahí es donde tenemos que intervenir. Y trabajar de esa forma, trabajar conjuntos, tener comunicación, poder detectar factores. Es decir, si de repente en una farmacia, un compañero farmacéutico comunitario, de repente detecta que hay X pacientes que presentan algún tipo de enfermedad, pues eso es lo ideal para prevenirlo, ponerse en contacto con el atención primaria, con el médico de familia, con su enfermera, y poder trabajar de esa manera. Y viceversa, cuando tú piensas que hay un problema para prevenir una determinada enfermedad, es ideal que puedas comunicarlo con el farmacéutico comunitario y que pueda ponerse en contacto con la población. O trabajar con las asociaciones de pacientes para poder transmitir esa información, insisto, en prevención de enfermedades. No en enfermedades que ya están, sino intentar anticiparnos a esas situaciones. Que si detectamos que hay un alimento determinado que es tóxico, que está generando una enfermedad, que es algo que parece rarísimo, pero que lo tenemos. Que si detectamos de repente que hay una determinada infección de origen bacteriano que se está generando en determinados pacientes con transmisión sexual, con la uva y muchas cosas, es importante tener esas líneas de comunicación y de contacto para prevenir que esa enfermedad siga aumentando o siga generando problemas en la población. Ahí es donde la salud pública tiene su parte. Y además es una parte fundamental de aquellos profesionales que son especialistas en salud pública que trabajan sobre ello, que permiten dar una orientación en el abordaje de determinadas patologías. Comentaba antes el tema de la estrategia de conocida. Se han creado escuelas de pacientes para trabajar en la prevención de enfermedades. Esas escuelas resulta que algunas de ellas están o se van a incorporar en el ministerio, en la agencia, con unas características especiales, pero características especiales que no son conjuntas. Y no se trabaja igual en una escuela de salud en una comunidad como Euskadi o en una comunidad como Madrid. No tiene nada que ver. Y se está gastando dinero, pero no trabajan en la misma línea, como decía, con profesionales sanitarios que trabajan en la atención primaria o que trabajan en la farmacia comunitaria. No tienen la misma línea. Y ahí es donde un centro de salud pública tendría que tener esa orientación para trabajar y es algo de lo que echamos de menos. Insisto, no solamente en el tema de la pandemia, sino en otro tipo de enfermedades. Tenemos un problema muy serio en nuestro país con el tema del tabaquismo y seguimos contando vueltas. Es cierto que el ministerio está planteando cosas. De hecho, teóricamente ayer se aprobaba un plan que al final creo que no ha salido, de lucha contra el tabaquismo del año 2021-2025. Pero tampoco hablaba de salud pública y de prevención. ¿De qué estamos hablando? ¿De hacer un abordaje, con perdón, medicalizado solo de enfermedad ya hecha? No, tenemos que prevenir. Tenemos que evitar que eso se genere. Y eso es lo que echamos de menos. Ya digo, los que trabajamos como profesionales de la atención primaria, los farmacéuticos comunitarios, creo que es algo que está ahí y que vengo. Y Raquel, en cuanto a la farmacia, ¿cuál sería el abordaje? ¿O qué problemas crees que se deberían solucionar? Pues un poco también la línea que traslaba el doctor. Me encanta escucharte. Hablabas de Guadalajara, yo soy de Soria. Y por lo tanto, hasta en primera persona, porque viví esos meses de confinamiento al frente de mi farmacia en Almazán. Y la práctica es lo que nos da esa experiencia y es lo que nos da el aprendizaje. Y fuimos un brazo armado unos con otros, unidos en esa lucha. Bueno, como hacemos a diario también, pero la pandemia yo creo que todavía lo ha dejado más en evidencia. Y realmente toda esa responsabilidad recayó sobre nosotros. Y nos hubiera gustado quizá una línea de liderazgo más clara por parte del Ministerio. Y aquí lo traslado. Pero en el medio rural tuvimos la gran suerte de que esa relación es tan, tan, tan directa que es que nos dábamos soluciones unos a otros y en tiempo récord. Estamos para poder utilizar todos los recursos. Y desde aquí, por supuesto, siempre lo demandamos. Creo que el farmacéutico comunitario es un profesional sanitario muy cercano, muy accesible. En el medio rural, como digo, tenemos esa gran suerte de una comunicación directísima e imprescindible. Pero bueno, las grandes ciudades, a veces esto sucede en menor medida. Por lo tanto, creo que sí que nos deberían dotar de herramientas de comunicación más directa. Tenemos una receta electrónica articulada que es interoperable, muy bien, pero luego a la hora de comunicarnos realmente no podemos emplearla. Por lo tanto, a veces dices de qué te sirve, ¿no? La digitalización está ahí. Desde el Consejo también, los farmacéuticos estamos trabajando muy en esa línea como herramientas para un fin. No van a sustituir esa humanización, porque algo yo creo que la pandemia nos ha dejado claro es que el trato humano es fundamental. Las herramientas digitales nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar, por supuesto, y ahí están. Y lo que tienen que colaborar es a que nos comuniquemos mucho más, porque a veces tenemos la sensación de estar trabajando 300 veces de la misma manera y lo que perdemos es eficacia y eficiencia. Por supuesto, trabajo en la prevención, como bien comentabas, Francisco, la farmacia, como bien he dicho, es una red de inteligencia perfectamente distribuida en todo el territorio nacional, que puede recoger una información valiosísima y que nos ponemos a disposición de que se nos utilice más, porque estamos ahí y para detectar precisamente esto, luego, si hay ocasión, me gustaría comentar un estudio que están haciendo las farmacias Centinela en Castilla y León, un estudio de seroprevalencia, viendo realmente el grado de inmunidad de la vacuna COVID, y recoger una información en tiempo récord que nos permite, precisamente, tomar soluciones acertadas y de una manera muchísimo más rápida. Por lo tanto, ojalá este centro coordine, ojalá nos utilice a todos, de verdad, que los profesionales sanitarios y que escucha a los pacientes también, porque esto es imprescindible, porque al final realmente construimos para ellos. Así que, bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero totalmente de acuerdo con el doctor y que todos los sanitarios debemos estar unidos para dar las mejores soluciones. La creación del centro estatal habla de dotar de personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias. ¿Qué personalidades deberían formar parte de este organismo? Yo también le quería preguntar a Andoni hasta qué punto también deberían participar los pacientes en el organigrama o en la configuración o en la estructura de este centro estatal. Bueno, yo como no me aguanto, te voy a responder a esta, pero primero me gustaría responder a la que han estado comentando tanto el doctor como Raquel, porque es que me parece una pregunta muy importante y creo que hay que comentarla, sobre todo de la voz de los pacientes. El médico de atención primaria, el personal farmacéutico, son las personas más queridas por parte de los pacientes. Son las personas más cercanas. ¿Qué es lo que vemos los pacientes? Que al médico de atención primaria no es que no se le esté dotando de recursos, es que se le maltrata. Se le maltrata desde el punto de vista de que no se le dotan de estos recursos. Necesitan material, necesitan recursos humanos y necesitan ver que la profesión de atención primaria es una profesión muy bonita. A mí me parece una profesión muy bonita. Sin embargo, los estudiantes no lo ven así. Y nos encontramos con un problema de que hay una escasez de médicos de atención primaria. Sobre el tema de los farmacéuticos, un tema que yo creo que es muy importante y también con médicos. Es muy necesaria que haya una comunicación. No hay una buena comunicación entre médico de atención primaria y las farmacias. Y esto es algo que al final el paciente lo necesita. Y sabiendo que hay esa comunicación, la atención al paciente, la adherencia, la calidad de salud que tiene el paciente es estupenda, es buenísima. Pero hace falta que exista esta comunicación entre médicos y farmacia. Incluso con el historial clínico. Y luego hay otro tema que también me gustaría resaltar y es, igual me riñe Raquel, pero creo que habría que definir cuáles son las funciones de la farmacia comunitaria. Y lo digo porque a mí me da mucha pena el potencial que tienen las farmacias en España, el número de farmacias que hay en España y lo poco que se aprovecha esto dentro del Sistema Nacional de Salud. Y yo recuerdo una conversación que tuve con el ministro Illa en una conferencia cuando salió todo el tema del COVID y cuando salió el tema de la vacunación, que creo que todavía no había salido ni la vacuna, yo le estaba reclamando al ministro que utilizara las farmacias para el tema de la vacunación como lo hacen otros países en Europa. Darle atribuciones, no sé de qué tipo, pero para una mejora de la atención, para una posible alerta de posibles problemas de salud que desde la farmacia se pueda derivar al médico de atención primaria. Lo que vemos es que la farmacia tiene unas enormes posibilidades y que están ahí y pues no sé por qué razón no acaban de facilitar. Y es algo que la ciudadanía y el propio Sistema Nacional de Salud lo está perdiendo. Y podría seguir, pero no sigo. Y respecto a la segunda pregunta que me has hecho, a ver, creemos que tenemos que estar en esa agencia estatal o en ese centro de salud pública con un papel muy simple que es la voz del paciente, es decir, dar la opinión del paciente sobre aquellas cuestiones que se aborden, sin ningún otro protagonismo. Creo que es importante que cualquier decisión o cualquier estrategia que se supone que va a la ciudadanía, que va a los pacientes, pues se conozca la opinión de los pacientes. Y evidentemente deben de estar todos los agentes profesionales sanitarios. Es que lo he dicho antes, el que pone y arregla los cristales es el cristalero y en el ámbito sanitario tienen que ser los agentes sanitarios los que tienen que formar parte de este centro. Raquel, si quieres, puedes darnos tu visión también sobre qué perfiles profesionales deberían integrarse en este centro estatal. Me confiamos que, lógicamente, se dote de personal, que haya personal sanitario, por supuesto, con alta capacidad científico-técnica, capacitación científico-técnica, expertos, comprendo que será así. Como digo, nos falta todavía mucho por conocer y como os he comentado anteriormente, yo creo que, a nivel de la gobernanza y cuando en el articulado se sepa algo más, ahora mismo, pues también desconocemos, se cuente con las corporaciones profesionales que al final representan a esos profesionales sanitarios que están luchando y velando por la salud pública de los ciudadanos en este país. Pero, como digo, queda mucho por conocer. Allí estaremos, espero que cuenten con todos nosotros, siempre nos ponemos a la disposición, por supuesto, de colaborar, porque al final somos los que tenemos la experiencia, los que vivimos día a día en nuestros puestos de trabajo realmente como se debe abordar las patologías, ya no solo las patologías crónicas, que también creo que deberíamos lanzar, aunque hoy hablamos de salud pública, y bueno, quizá que íbamos más a la prevención, pero sí que hemos visto que el abordaje de la patología crónica y sobre todo en estos meses de larga pandemia se ha visto un poco empobrecida, y permíteme la expresión, hemos trabajado muchísimo con pacientes, con Andoni, tuve la oportunidad también de hablar muchísimas veces en ese estado de alarma, y no podíamos consentir que ningún paciente se quedara en pausa, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, contamos que en este centro se nutra de los mejores, y sobre todo que la gobernanza caiga en manos también de las personas que realmente tienen esa experiencia y se nos escuche. Doctor Saez. El texto que habéis comentado me da siempre un poquito de miedo, es decir, cuando vemos en la redacción de este tipo de cosas, vamos a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una serie de compañeros que son especialistas en salud pública y medicina preventiva, que tienen un conocimiento especial y que deben estar en ese centro. El problema es cuando el desarrollo entiende que solo estos profesionales tienen que estar en ese centro a nivel nacional. Y eso lo que genera es que tiene diferencia con lo que sucede en el día a día en la sociedad. Y cuando hablamos de medicina preventiva, cuando hablamos de salud pública, estamos hablando del día a día en personas sanas sin problemas. Tenemos un ejemplo muy reciente con el tema de la pandemia, es decir, los grupos teóricamente de expertos del Ministerio de Sanidad que nos han dado unas lecciones y unas informaciones que luego hemos ido comprobando que no se cumplían, son personas que tienen un alto nivel de acreditación. Si vamos a trabajar así también en salud pública, nosotros desde ahí pensamos que no va bien. Que una cosa es que haya estos profesionales pero que se cuente con aquellas personas que a veces saben más de otro tipo de enfermedades. En esto yo voy a hacer un... No sé, a lo mejor es una llamada un poco dura y a lo mejor genera problemas pero los médicos sabemos mucho de enfermedades pero quien más sabe de su enfermedad suele ser el paciente. Y yo creo que la presencia de asociaciones de pacientes no solamente en esto sino yo que sé estamos viendo que se va a modificar la cartera de servicios sanitarios a nivel nacional y se habla de un organismo de representación en el cual aparecen de manera sectorial las asociaciones de pacientes porque tienen que estar ahí que son los que más información y más conocimiento tienen de cómo se puede hacer ese abordaje. Y lo mismo lo que comentaba antes con el tema de los farmacéuticos comunitarios. Vemos que existen farmacéuticos de otros sectores de atención primaria y atención hospitalaria que tienen una presencia en muchos órganos de valoración. De embargo los farmacéuticos comunitarios están olvidados. Nadie habla de ellos. Un poquito como nos pasa al resto de profesionales de atención primaria médicos de familia enfermeros parece que estamos en un poquito normal. Entonces cuando viene ese texto de alto conocimiento y alto nivel el miedo que tenemos desde la atención primaria y desde la SEM es que al final acabe siendo solamente una selección de expertos que pongan una serie de cosas y que no tienen un conocimiento real de la situación en nuestro país y de cómo se puede hacer un abordaje práctico de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud que es lo que se supone y lo que conocemos que tiene que hacer un centro de salud pública. Por tanto entiendo también que es verdad que lo que hemos vivido durante la pandemia ha sido un problema de hemos visto en determinadas enfermedades uno de los casos más evidentes y donde más se ha puesto el foco es en el cáncer los retrasos en el diagnóstico han sido enormes lo estamos viendo ahora también en salud mental se está poniendo también muchísimo el foco entiendo que esto obligaría a que fuera a contar con gran parte de las especialidades médicas y bueno y lo hemos dicho también hemos puesto de manifiesto también el tema de la farmacia pero incluso también otras áreas como enfermería no sé si podemos incidir un poquito más en cómo serían o cuáles deberían ser estos perfiles profesionales en esa línea lo que estamos hablando vamos a ver estamos hablando de salud pública estamos hablando de prevención de enfermedades y yo tengo claro que quien tiene que estar ahí es fundamentalmente atención primaria quien tiene que estar ahí los farmacéuticos comunitarios y las asociaciones de pacientes los compañeros de atención hospitalaria tienen un conocimiento muy alto de las patologías estamos hablando de salud pública estamos hablando de actuar sobre personas sanas no sobre enfermos yo creo que eso es claro y ahí los compañeros que tienen como he dicho esa especialidad de salud pública y medicina preventiva también tienen que estar y tienen que tener ese conocimiento pero también tenemos que contar con esa orientación y no acabar diseñando estas cosas como nos ha pasado en la pandemia es decir ahora se nos olvida pero todos recordamos que en el mes de febrero marzo del año 2020 lo que se dijo es que en los hospitales se iba a solucionar esta situación de la pandemia y que entre los hospitales y las urgencias se iba a solucionar de esa manera tiene sentido que en el tema de la pandemia como no hay un diseño centralizado en cada comunidad autónoma se esté haciendo una campaña de vacunación diferente que hay comunidades autónomas donde se vacuna en atención primaria hay comunidades autónomas donde se vacuna en cualquier sitio menos en atención primaria hay comunidades autónomas donde se utilizan centros públicos que se han montado como grandes vacunadores y en otras se ha hecho en hospitales es decir tiene su sentido se está aportando una información de cómo se hace la vacunación claro luego decimos en España tenemos un nivel de vacunación muy alto tenemos un porcentaje de gente que no se vacuna pues es que a lo mejor no saben ni dónde tienen que ir en función de dónde viven o dónde están lo lógico es poner una marcha común de dónde se tiene que hacer y para eso y por eso insisto tiene que ser gente que esté habituada a trabajar con personas sanas personas que tienen esa atención y donde tiene que tener un punto fundamental hablo también las enfermedades que el día 11 ha habido un examen y han generado problemas de enfermería familiar y comunitaria pero si es que son ellas las que atienden a personas sanas en muchas situaciones también tienen que tener esa representación pero no hay una especialidad en enfermería en salud pública y preventiva pero tienen que estar ahí yo creo que son cosas que hay que presentar y defender de esa manera y estamos hablando de salud pública insisto no de una enfermedad específica donde posiblemente compañeros de atención hospitalaria nos tengan mayor conocimiento de la que está estamos hablando de salud pública la que dice salud pública tiene que ver que está más sobre producción de la salud y prevención de la enfermedad y ahí quienes actuamos yo creo que está claro por complementar un poco el mensaje porque soy totalmente totalmente de acuerdo contigo que al final la farmacia al igual que el médico o la enfermera de atención primaria somos los que estamos en contacto directo continuo con todos los ciudadanos y por lo tanto al final a la hora de incidir a la hora de prevenir a la hora de proteger al ciudadano y de educarlo sanitariamente que ahí quizá tampoco lo hemos lo hemos nombrado pero es algo clave es que somos los que estamos en pie al pie de guerra que digo yo y al final tenemos que construir con el conocimiento y el conocimiento donde lo tenemos en la primaria por tanto es que se tiene se tiene que contar con nosotros cuando os comentaba antes de la red de inteligencia estamos colocados estratégicamente en todos los municipios prácticamente dando cobertura al 90% de la población hablo de la farmacia comunitaria del profesional farmacéutico comunitario y si no a muy poquitos kilómetros tienes a un farmacéutico al lado de tu casa en la pandemia yo creo que quedó tan tan en evidencia mi presidente dice muchas veces la farmacia comunitaria es como las aceras no te das cuenta que las necesitas tanto que hasta que no las tienes pues lo mismo yo creo que la farmacia puede ser un referente a la hora como digo de recoger esa información hay estudios de investigación que se han llevado a cabo utilizando redes centinela de cara también a las campañas de vacunación de la gripe en el momento en que tú estás recogiendo información y estás viendo que hay un incremento en el consumo de antigripales estás viendo que está llegando y en ese momento podemos actuar rápidamente todos y ponernos en prebenda de cuidado que viene y esa información la da la farmacia en contacto con el paciente información también por ejemplo de por qué me vacuno por qué no me vacuno o sea la labor de información sanitaria de incidir en la importancia de la vacunación que tiene por ejemplo el farmacéutico comunitario también la atención primaria porque en el centro de salud se hace un trabajo ímprobo en este sentido en este sentido imprescindible y ahora la COVID como se estaba trasladando antes en Castilla y León las 155 farmacias centinela han hecho un estudio de seroprevalencia que nos ha dado datos en tiempo récord de un montón de ciudadanos 2.500 ciudadanos donde hemos visto realmente con esa doble dosis de vacuna o una dosis en caso de Janssen cuánto nos estaba durando esa inmunidad y ahora con la tercera dosis lo mismo resultados que lo que nos permiten es tomar decisiones de cara a E hay que ponerse una segunda dosis en Janssen rápidamente porque se perdía la inmunidad a mayor velocidad que con otras con las otras vacunas y que también nos ha dado a ver que cuando nos vacunamos con diferente vacuna vector vírico atenuado ARN mensajero encontramos que la inmunidad es más alta datos que en muy poquito tiempo se consiguen utilizando los recursos de los que disponemos y la farmacia está ahí precisamente para ser para ser utilizada permitidme que me lo lleve un poco a mi terreno pero como decía Andoni nos sentimos infrautilizados y todo el día es ofrecer 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 bueno pues que aquí estamos de verdad y que ojalá se den pasos adelante si aprendamos de pues estos no errores sino pues bueno pequeñas cosas que se han visto que podrían haber funcionado mejor si hubiéramos solucionado con anterioridad las cosas como en ese marco estratégico de atención primaria que yo la avisábamos a que sí Francisco Andoni avisábamos que hacía falta reforzar la atención primaria y bueno espero que por fin se lleve a término y lo consigamos ojalá queda mucho trabajo por hacer a mí hay un tema que me gustaría añadir que por ejemplo he hecho en falta ahora y que posiblemente si tuviéramos una agencia estatal de salud pública ya lo tendríamos que es una ley de pandemias o sea yo creo que en España hace falta tener una ley de pandemias porque estamos hablando de pandemias no estamos hablando de que en un territorio hay una cosa y en la otra hay otra yo en estos últimos 15 días he estado en 4 comunidades autónomas bueno he tenido que presentar en dos comunidades mi pasaporte COVID y en dos no he tenido que presentarlo es un sinsentido entonces por eso hace más falta que nunca esta agencia de salud pública precisamente como dice el doctor porque tenemos que trabajar en las personas sanas y evitar que caigan en la enfermedad y esto es algo que creo que es muy necesario Antonio te recojo un poco el testigo porque nosotros reclamábamos esa entrada de los test de autodiagnóstico en farmacia muchos meses atrás gracias a Dios en julio ya ha sido así y yo creo que ha sido un paso muy acertado y en aquellas comunidades autónomas donde se nos ha permitido 17 modelos otra vez y se ha apostado por incluso poder ayudar al ciudadano a poderse realizar el test en un momento determinado porque ellos no todo el mundo somos tan duchos no es difícil pero a veces se requiere pasar un rato con esa persona explicarle lo que tiene que hacer e incluso donde nos han permitido dentro de los programas de salud pública hacérselos y donde nos han dejado ir un poco más a más y hemos registrado y hemos comunicado los positivos que importante porque claro de poco me sirve que te hagas un test en tu casa y luego al final eres positivo y aquí nadie sabe nada pero bueno esto es un poco sentido común y voluntad y voluntad política ahora tanto en Madrid como va a pasar ahora dentro de unos poquitos días en Galicia se va a contar con los farmacéuticos para dispensar test de autodiagnóstico en el caso de Galicia por ejemplo a los menores importante llegan las fechas que llegan y sabemos donde se está produciendo el contagio y quienes están siendo pues un poco los artífices inconscientemente lógicamente inocentemente que son los más pequeños pues bueno yo creo que si se cuenta más y se colabora más y que es que podemos hacer mucho si contamos con todos los recursos de los que dispone este sistema que tiene grandes profesionales sanitarios de verdad es que Raquel no tiene sentido por eso decía lo de la farmacia yo en mi empresa yo recibía correos electrónicos mails donde me ofrecían paquetes de test de antígenos y no podía entender como yo como empresario podía hacerme con estos test y no podía ir a mi farmacia a comprarlos o sea era un sinsentido bueno pues estas cosas son las que creo que debe de trabajar y regular la agencia ya me gustaría abrir un último turno y intentar ser vamos a intentar ser lo más rápido posible porque se nos agota el tiempo pero si 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 quería preguntar hasta qué punto echáis en falta algún aspecto que permita todavía reforzar más el control en salud pública ante futuras emergencias sanitarias si te parece empezamos por ti Andoni bueno aspectos que faltan pues yo creo que lo que hace falta es una estrategia común en la determinación no sé si si ahora mismo que todavía no tenemos esta agencia pues dentro de la comisión interterritorial pero necesitamos una estrategia común que en todas las comunidades se aplique yo creo que es lo que hace falta y hay una cosa que suelo recordar tenemos transferida la sanidad a las comunidades autónomas y esto es una decisión que tomaron los españoles tomaron los gobernantes y hoy es el país en el que vivimos pero una cosa es que esté la sanidad transferida pero lo que no está transferida es la autoridad y aquí yo creo que el ministerio de sanidad no debe de dejar esa autoridad tiene que asumir esa autoridad y tiene que asumir ese liderazgo dentro de todas las comunidades autónomas precisamente para que haya una estrategia común y se aplique Raquel si quieres bueno hemos dicho yo creo que prácticamente todo si no yo creo que hemos tocado muchos de los aspectos que requieren trabajo y que tienen mucha mejora la verdad mucha mejora ojalá con este centro se coordine porque creo que tenemos que reforzar esa calidad asistencial imprescindible y que se tienen que articular los protocolos los procedimientos adecuados para que todos trabajemos de manera coordinada y comunicándonos por favor porque yo creo que bueno que ya va llegando hora de dar pasos hacia adelante el momento es ahora no esperemos por favor porque que no tenga que llegar otra circunstancia como la que hemos vivido lamentablemente para darnos cuenta que no lo tenemos todo a punto que los profesionales sanitarios que tiene este país son de gran calidad que lo han demostrado en la pandemia aún más yo creo que es un momento de sentirnos muy orgullosos de ser profesionales sanitarios mucho más si no lo sentíamos anteriormente y que lo que necesitamos como bien decía Andoni es una authority y que el ministerio marque una muy buena línea y que las comunidades autónomas sigan esa línea ministerial que estarán transferidas las competencias pero el ministerio tiene su papel aquí y lo que debe hacer es que todos funcionemos de la misma manera porque constitucionalmente todos los ciudadanos todos los españoles debemos ser iguales y cerramos con el doctor Sáez vamos a ver creo que hay un tema muy claro y que la pandemia nos ha sacado los colores y es la legislación a nivel nacional sobre salud pública es decir parece mentira pero hemos visto que nuestros jueces que aplican la legislación han dicho que determinadas medidas que a nosotros como sanitarios nos parecen fundamentales en el tema de la pandemia no se ajustan a la legislación y que no se pueden tomar y eso es porque no hay una legislación a nivel nacional autorizada que permita hacer esa valoración es decir estamos hablando de la creación de un centro de salud pública pero no solamente es que se cree ese centro de salud pública sino que haya una orientación para dotar el carácter de autoridad a nivel nacional como decía Andoni de la salud pública y que se haga una legislación actualizada porque con el tema de las transferencias muchas de las competencias en salud pública se han transferido a las comunidades autónomas y empezamos en esa divergencia comentaba Andoni el tema del pasaporte COVID pero no solamente es eso estamos hablando de que por ejemplo no en todas las comunidades autónomas se vacuna igual frente a la neumonía hay diferentes pautas con diferentes vacunas que en unos casos suponen una vacunación que tiene una duración continua y en otras que hay que vacunar cada cinco años es decir algo que parece como muy fuerte que no se haga a nivel nacional y que no se haga una inversión en esa situación el problema que tenemos con el centro de salud pública que se va a crear es como otras múltiples entidades tiene una serie de funciones atraídas pero ni tiene un presupuesto ni tiene una representación legal con una determinada validez ni tiene una repercusión sobre determinado tipo de decisiones y al final todo esto se acaba transfiriendo a las comunidades autónomas que toman su decisión en función de su población con independencia de donde viven y que características tiene yo creo que es fundamental que aparte de la creación del centro de salud pública ojalá fuera agencia vuelvo a repetirlo aparte de eso tiene que haber una legislación sobre salud pública con carácter nacional y que sea de obligación para todos las comunidades autónomas su aplicación porque hay comunidades autónomas que han permitido determinadas situaciones en bares en alimentos en pasaportes y en otras no tiene eso sentido cuando al final resulta que el pago de las vacunas se ha hecho en función de la población es decir que estamos hablando de decisiones que tienen una repercusión sanitaria que deben hacerse que a veces la gente se olvida pero que el coste de sanidad se hace en función de los impuestos que pagamos todos los españoles que no es por lo que pagues a la seguridad social donde estés no es los impuestos generales de todos esa orientación es necesaria y ahí también tiene que tener su repercusión económica a la salud pública que es algo que no sería muy bien pues nos hemos quedado sin tiempo ya solo me queda daros las gracias a los tres tanto por asistir presencialmente como telemáticamente también doctor Saez muchísimas gracias y a nuestros lectores y a nuestros oyentes decirles también que no dejen de seguirnos en www.sanidad.com muchas gracias